¿Qué tal queridos amigos de Argentina Pesca? Bueno, miren como está el mar Una locura, está subiendo Estamos acá pescando de flote Tres bollitas, a 60, a 30 y a 10 centímetros Acá está mi novia con una tipo X15 Tenemos la de variada Está hermoso, está hermoso Estamos esperando el pique, recién llegamos Ahí si trae algo Nada, pero bueno Está hermoso la verdad, disfrutando De reta Esperemos tener suerte hoy Miren lo que, está medio nublado Estuvo lloviendo Hoy día jueves Acá estamos en el parador del camping Como quien diría Así que bueno, seguimos Bueno amigos Les voy a pasar a mostrar una liñita que hice La vamos a poner a prueba hoy La madre es de 2 metros y medio Brazolada de 60 centímetros Y miren el encarné este Es algo parecido Esta línea la hice directamente para el panzón Ahí en Bahía San Blas Pero la vamos a poner a prueba acá La encarné con anchoa Abajo Y le dejé una tirita de magru arriba Esto en San Blas lo hacen con Camarón abajo Y la puntita con magru Así que bueno, tiene 3 anzuelos Una plomada de 40 gramos Pirámide Voy a pescar con equipo muy liviano Con la Michel Max Pro Ril rotativo Así que bueno Acá tenemos un poco de carnada El filé de magru Ya que viene rebajado Y bueno, acá tenemos un poquito de anchura Vamos a ver que pasa Falta poco para que termine de subir 2 horas y media Más o menos Así que bueno gente Seguimos Bueno gente Seguimos pescando Cero pesquerreyes Pero un montón Pero un montónazo De cangrejos Lleno, lleno, lleno Salen todas las carnadas O sea los anzuelos descamados Vamos a hacer Que se vaya Mucho descarre Así que bueno Se puso viento de costado Casi sur Así que bueno Bueno, acá seguimos pescando Y estábamos viendo Que hay unos cuantos delfines Nadando acá a 200 metros Se ve que están cazando Por lo que parece Porque pasaron para allá Ahora están volviendo No, una cosa hermosa Esto no tiene precio A ver si El tema que van saliendo Es muy justo agarrarlo Ahora estamos filmando A ver si Capaz que aparecen Y lo podemos llegar a enfocar Viste Que hermosur Que hermosur A ver si se salen algunos Encima está el mar Se levantó Se levantó Un poco de corderitos Como le dicen Estaba un poco más planchado Pero bueno Los delfines Andaban a donde están Aquellas gaviotas Capaz que se llega a ver Esos cosos blancos Están allá de atrás Ahí si podemos agarrar Ayúdame un poco de cero Bueno, vamos a esperar Bueno, de tanto insistí salió Mirá Estos pejerreis Chiquititos Chiquititos Andan, che Muy bien, gorda Se te dio ¿Insististe? Sí ¡Vamos! ¡Vamos!